Tengo el gusto con Uda, de Canadá, y sí me encanta la lucha, es muy divertido, y bueno, no sé qué decirlo. ¿Cuántas personas vinieron de Canadá contigo? Somos 16, 16 personas de la ciudad de Ottawa, en Canadá. ¿De Ottawa? Sí. Ok, en la capital. Sí, exactamente. Ok, entonces un momento Adobe, los estuve viendo, los videos van a salir, vi la emoción que les despertó la lucha, el echarse a correr para que no les puedan pegar también, ¿no? No, pues, con miedo, pero todo pasó bien. ¿Pero se sintieron bien? Sí, 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 con seguridad. ¿Suena una emoción que sentiste en lo personal? Sí, pues, súper bien. ¿La lucha en Canadá hay también, no? No, no. ¿No, casi no? Casi no. ¿Pero están yendo luchadores mexicanos a Canadá, eventos allá a Canadá, Estados Unidos? Estados Unidos, sí, pero en Canadá. En Canadá también, ¿eh? Ah, pues. Han hecho, pero no les ha tocado, pero pues ya lo vieron a ver más directamente aquí con, yo creo que los luchadores mexicanos, como ustedes vieron, se brindan mucho, ¿no? Sí. O sea, aquí nada de show, se dan buenos trancasos. Bueno. Sí, gracias. Gracias. Entonces, ¿me repites el nombre? Uda. Uda.